Tenemos un invitado de lujo para presentar porque se estrena Blito Underground sobre la noche porteña y amor por los animales una obra que realizó un artista muy importante como es Henry Horenstein norteamericano, donde ha llevado este documental o especie de documental pero para saber todo eso estamos con el multifacético Blito Hola Blito, Gonzalo, Lorena, te saludamos desde el 97 UNE, ¿cómo va? Hola Gonzalo, Edu, el grupo, todo el equipito, ¿cómo están? Muy bien ¿Vos? Bien, muy feliz Bueno, primero que nada mil millones de gracias por darme este espacio para promocionar la peli esta y re agradecido siempre se agradece como la buena onda y así difundir y profusar todas las cosas que uno hace y desde el corazón así que re gracias primero que nada y bueno, felicitarlos por el programa siempre están ahí con todas las mejores noticias y todo así que está buenísimo bueno nada, sí, el jueves se estrena la peli así que estoy como re cargada Contá, contá todo de la peli Y bueno, es una película que para... ¿Qué querés que te cuente así? Porque vos sabés que... Contame, Viti Si vos arrancás Yo te paro, güey, cosa loca, tranqui Escúchame Arrancá de cómo se gestó todo este proyecto Cómo llegamos a este momento Como un contexto histórico Sí, 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 sí Más o menos muy resumidamente Exactamente Esto comenzó así muy resumidamente Vos frename porque si no, no paro, ¿viste? Esto comenzó más o menos en el año 2009 Yo soy amigo de un fotógrafo que... director de cine que se llama Tommy Streif que hizo una película que se llama The Wedding Cow La Vaca Anupcial Está muy buena, un suizo Y lo conocí acá en el Festival de Mar del Plata en el año 99 Millones de años Bueno, Igen, este chico Tommy Streif Me escribe Vivían acá en Buenos Aires en esa época con Shane, la mujer La mujer Creo que suena la mujer O el hombre de... Bueno, su compañera Y me dijo Blito, mirá Hay un fotógrafo como muy de culto en Boston y que da clases y que es muy bueno Y le llevó a dar clases a Davila Chappell también Es un tipo como muy de culto en Boston y no sé qué Que quieren ir a Buenos Aires Lo traen a Buenos Aires a la Embajada de Estados Unidos a hacer una muestra que se llama Animalía y que estuvo toda la Plaza San Martín su foto sobre animales planos detalles de animales tipo submarinos y demás, acuáticos Estaba buenísima la muestra Y necesita alguien que le dé una mano porque quiere fotear como todos los recovecos el lado B de Buenos Aires lo no lo underground lo marginal lo que no está escrito por los próceres de... ¿Se pueden decir más palabras o no? Sí Estábamos todos esperando Claro Los próceres de pijas largas viste que la historia oficial siempre está que justamente no la tiene larga y no hablo del falo simplemente hablo ustedes entienden hablo metafóricamente de que vos te repija viste esa actitud que los próceres llevan para adelante y siempre hay como una historia que es la historia no oficial escrita y son las historias más interesantes que son las historias las que se vuelven a tener etiquetas peyorativas que es la travesti el travesti el mundo animal todo lo que queda como viste en ese lado como B de Descarte y él quería poner el ojo en eso que para mí es lo que hace la historia ¿entendés? en realidad lo otro es todo ficción y fake me parece que es lo que quedan los libros oficiales y es como la historia no oficial de el underground entonces volviendo a lo que te decía Tommy me dice él quiere como fotear toda esa mucha amalgama esa situación esa gente que te rodea a vos que son los etiquetados las y les etiquetades que somos no sé el freak el bizarro el queer el trash ¿entendés? que es mi mundo que yo no lo veo así porque es mi mundo y me parece como que es el mundo es un gran semillero para mí lo que se llama el underground porteño obviamente el underground porteño pues yo vivo acá debe haber un underground en Rusia un underground en todos lados del mundo a mí me parece que es un lugar donde justamente es donde es un semillero para mí donde nace todo yo creo que de hecho en el underground es donde nace todo y después se va hacia el mainstream a través de lo que se llama la varita mágica ¿entendés? viene una Madonna y agarra a Mirwell que era un pibe DJ creativo era un crack total y dice este pibe es genial y se lo lleva con ella gira listo el pibe se hizo famoso o es lo que se llamaba en los 90 la re pegó ¿entendés? que para mí es una tararez porque uno la pega ya en el momento que está creando una obra no hace falta estar con un ícono con una estrella o en un escenario lleno de millones de personas para decir la pegué entonces es un concepto re obsoleto como tercer mundo primer mundo son conceptos que ya no sirven más o sea no tienen nada que ver marcaron un momento de una historia y bueno Henry lo que hizo fue a través de la fotografía de fotear y dejar registrado todo eso en el 2009 ahí yo le presenté a la gente con la que trabajaba conmigo en ese momento artísticamente y la pasábamos lindo nos divertíamos y jodíamos entre los que estaba no sé Miss Bolivia Peter Pan Fox Electro Chongo un montón de gente que sigue siendo mucha gente amiga mía de esa época y otros seguimos en contacto pero no es que dejamos de ser amigos y amigas y bueno se llevó todo ese material y desapareció Henry y en el 2017 me escribe yo estaba grabando un disco que se llamaba Macumbiada con un chico de la plata José Ocampo un genio y aparece Henry de la nada y me dice Blito mira no se concibió no quería hacer la obra Blito Underground de hecho hasta me parece medio hasta me da como vergüenza que se llame Blito Underground y que esa es la película de Blito o sea arrogante ¿dónde? demasiado ego mamita yo entiendo que se murió la reina porque dos reinas no entramos en el mismo mundo pero una se tenía que ir y la otra hasta acá en el medio de la plata no me gustaría ser reina ni en pedo nunca es la imagen del absolutismo y la anarquía y la monarquía y todo lo que no así que reina nunca así reina de otro lado bueno cuestión volviendo apareció en el 2017 con una idea de hacer lo mismo pero filmado y me cayó con dos camarógrafos estábamos con la Betty Mario que había en la plata amiga hermosa y nos quedamos así como de culo a las dos dijimos ¿cuú? perdón la vida de Fito Pag que es la vida de Blito dale boludad le digo jodiendo y yo como que me dio vergüenza o sea digo para un poco o sea ¿qué te pasa viejo flayaste? me utilizó en realidad me utilizó me utilizó no lo que puso a hacer es como en realidad yo entiendo lo que pasa porque por eso me suena hasta como pedante decir vengan a ver mi película pero a ver la película se llama Blito si el chavo le puso ese nombre o sea ahí está el tema la problemática está de que no es mi película ni yo la gestioné yo lo hubiera hecho muy distinta igual no porque lo hubiera hecho mejor ni peor no tiene nada que ver con ese criterio tiene que ver con un criterio que hubiera focalizado mira ya se está metiendo con todo termina la entrevista peleada con la producción con todo ya me peleé o sea que me peleé o me despido no se presenta la película a ver a Nahuel Nahuel González Mosca que lo adoro el Somos Fly creativo que está moviéndose para conseguir este espacio y todo la película se presenta el jueves este jueves este jueves que es 15 15 a las 20 horas en el cine teatro divina ella sofisticada hermosa 25 de mayo que es divino que queda en la calle triunvirato 4444 está buenísimo en el barrio Villa Urquiza es como muy lindo es como un le petit colón así es como un colón chiquitito muy divino no sé cómo concha voy a llenar el puto está loca no sé cómo voy a hacer para llenar 500 entradas blito te quería hacer una consulta también porque digo se estrena acá en Argentina sin embargo esta película tiene un recorrido internacional en festivales sumamente importantes si es así cuando él filmó bueno se llevó filmó todo vino con dos camarógrafos se fue desapareció vino el COVID y toda esa movida quedó todo en un cajón pero Henry fue editándola entre Brasil Texas se volvió a Estados Unidos con el material 800 mil horas en la cama con blito parecía parecía una película en el realismo italiano no sé que filmó todo un loco no sé ni lo que filmó de golpe estaba en el estudio Alejandro Ross filmando de golpe estaba en el Borda de golpe estaba en la Casa Brando no sé iba por todos lados a filmar y en algunos momentos aparezco yo como que mi vida es como una como una columna vertebral que va llevando todos los sí pero es como un detalle de mi vida es un recorte de un momento de mi vida y un recorte del andro imaginate que mi vida es tan amplia artísticamente que no se podría mantener una película pero no por favor necesitan necesitan volúmenes y volúmenes el andro tiene tantos episodios tantos momentos tanto todo todos los lugares donde se gesta algo artístico tiene tantos tantos tanta cosa que es imposible ponerlo en una película esto es un recorte de un momento bueno con el ojo de Henry por eso es la película de Henry que le puso blito porque blito es como el personaje que lleva todo eso que acá estoy hello y este bueno la cuestión es esa la fue editando y el año pasado como que se empezaron a abrir las salas los centros culturales y demás la estuvo mostrando como en Estados Unidos en muchos lugares tipo en Texas en México del norte no sé qué cosa y además competía oficialmente en festivales y en algún lugar competió sí, yo creo que ganó como unos premios sí, sí está premiada sí, sí está premiada el músico cualquiera le pegó la estrellita del laurel arriba Google y después no pero me metí y dije viste yo media bicha y dije este no puede ser y de verdad me metí y no sé ponía blito underground o saca cualquiera y aparecía de verdad que estaban a competencia en algunas perdió en otras ganó pero resumiendo participó como en un montón de festivales y eso estuvo bueno y yo así muda no entendía nada y después me escribió que quería presentar en Argentina si conocí alguna productora alguien que pueda gestionar acá en LATAM toda la movida y hablé con Nahuel que es el productor del Radio 2 donde yo tengo un programa de los animales y Nahuel me dijo sí, yo llevo a cabo eso gestionó no sé qué situación con Henry y bueno y logró conseguir este teatrito como para hacer una presentación como re linda re sofisticada y qué sé yo una única presentación en cine en sala grande todo re lindo y va a haber una sorpresa después que bueno se las cuento Contá, pará esto es el próximo miércoles repitamos el próximo jueves ah, el próximo jueves perfecto el jueves solo a las 8 de la noche hasta las 9 dura una hora es un cúmulo de fotos es como un documental es como un reality no sé qué es es como un está buena igual tiene momentos que están buenas me gusta y bueno y termina y aparece un poco con Betty con Amario vamos a hacer como un show qué van a hacer contá un poco vamos a hacer cuatro o cinco canciones una va a ser bueno las de Macumbia que son como la banda sonora de la película vamos a tomar cumbia del embrujo van a subir unos activistas veganos van a estar también los veganos ahí arriba después termina como con una fiesta con unas coreos con unas drag queens bailando un tema medio así más selecto una versión de mi canción re vieja iraquí en una versión súper electro medio pasapiada pero bueno y bueno habrá que gestionar para que llegue a la plata Blito sí, lo vamos a sí, seguro que vamos a que vamos a hacer alguna cosita acá te vamos a dar una mano dale mi amor mirá te cuento esto ganado ganó múltiples premios como te digo ¿qué cosa me hablás? de tu película ganó ganó el festival de Kansas ¿de quién habla? Madonna ganó el festival de Kansas sí festival internacional de Marbella parece que sí dice Nueva York también Boston Berlín en París todos esos premios tiene mirá vos sí, yo creo que sí porque yo me no, no creo están en todas las redes no era el 9 de oro me metí en Urié parece que yo no entiendo porque está escrito en francés en japonés tengo que estar con el traductor bien se metió por yo me metí en todos lados y yo acá comiendo un alfajor boludo con mate y estirando pata en areco con mi vieja pero tu película ha sido un suceso en distintos festivales del mundo y no es que me hago la tonta no, ya lo sabéis me pasaron todas las cosas yo estuve googleando voy metiendo cosas en el Instagram que me van llegando y recortes y todo pero muda yo acá volví tomando mate y estudiando el Sousiu no sé cualquiera no, bueno pero qué decirle gente vayan a ver la película hay películas como decía por ahí alguien hay películas escritas hay historias escritas con balas con sangres con armas con mentiras y esta está escrita con un micrófono así que la tienen que ir a ver recorta hay como ciertos recortes de determinados momentos del LGBT y la huella así que es una para mí va a estar buena ojalá puedan venir desde La Plata a verla y si no gracias por esta nota que ya es un montonazo Blito un placer seguiríamos hablando un montón estás en este momento en tu radio haciendo tu programa de radio estoy en el momento más top de mi vida querido ni esperada yo comiendo media luna hasta acá la marica pero bueno parece que soy famosa no, no me interesa no, lo lindo es que que hagan cosas gente siempre hay que estar haciendo cosas y atravesar las interdisciplinas artísticas y el cine me parece que no está muriendo se está renovando y esta es la forma de verlo que nos den como un lugar así al under que puedas como que puedas llegar a más gente eso me parece re bueno porque pasan cosas y yo creo que las cosas más importantes siempre pasan en los lugares mal etiquetados y mal llamados underground porque en realidad es donde uno hace al natu lo que se le canta nada se sube un pibe con una guitarra una chica con una falda el otro con lo que quiera y hacen y crean y leen lecturas y leen poesías y es el lugar donde te cagás atrompadas con vos mismo donde te llenás de contradicciones de nervios de emociones donde se gestan las semillas que después nada después aparecen los grandes artistas y toman un montón de elementos de esos lugares y me parece que tuve la suerte de transitarlo en este país que tiene cosas y artistas re buenos y que pueda tener un poquito de haz de luz por lo menos desde mi lado a través de Henry me parece que está piola y que haya más gente porque acá se trata no de competir sino de compartir es así de simple para mí Blito un placer felicitaciones y allí estaremos el miércoles te mandamos un abrazo inmenso les ame besos chau chi